¿Qué pasó? Es un gran programa el de hoy y tenemos poco tiempo para arruinarlo, pero nunca nos subestimen. Nunca. En esta media hora podríamos arruinar todo el martes. Vamos a tratar de que no. Hay una sección que tenemos nosotros que se llama Bandas de música independiente que nos mandan su música grabada. Su material. Su material grabado. Bandas de música independiente que nos mandan su material grabado. El mail es el que estamos viendo en pantalla. Es real. Es real. Parece que no, pero sí. Bandas de música independiente que nos mandan su música grabada. B-M-I-Q-N-M-S-M-G-arroba-gmail.com Ahí ustedes mandan su material. Yo los fines de semana escucho con atención y elijo tres bandas para pasar y para que conozcamos, para que salgamos del mundo del mainstream y pasemos un poquito al under. Y elegís muy bien. Bueno, gracias. Muy bien. Igual el acto de curaduría se hace sobre una buena base, que es lo que manda la gente. Si la gente no mandara cosas lindas, yo no podría elegir cosas lindas. Igual hay mucha cosa que no me gusta, pero no importa. El mail es B-E... Lo voy a decir porque después en el YouTube que sale grabado, que ven muchos, no aparecen los zócalos, así que le voy a decir B-M-I-Q-N-M-S-M-G-arroba-gmail.com. ¡Listo! ¡Fácil, ¿no? Sí, sí. Pues qué simple. Tienen que empezar en el nombre, pero sacándole el D, que es la parte... Sí, porque es B-M, se salta el D. Es como bandas música independientes que nos mandan su material grabado. Arroba-gmail. Vamos a empezar por una banda que tiene... Me gustó cómo lo definieron en el mail, porque me parece que es esa la descripción del género. Me ponen... Nuestro estilo es un poco de todo. Electrónico, disco, psicodélico, funk, pop, indie. Y vos decís, no sean tan vergas de escribir esto. No sean. Pero está bien. Pero después lo escuchás y tiene todo eso. Sí, después lo escuchás y tiene un poquito de todo eso. Me gustó el audio, el sonido, la atmósfera. La banda se llama Señores Vuelan. El arroba de Instagram es arroba senores vuelan. O sea, sin la E-N-E. Son una banda emergente de Rosario. Si tienen, vamos a empezar a escuchar el primer cortecito que elegí. Una canción que se llama Don't Wanna Fight. Es un grupo que tiene metido adentro de la banda, más allá de músicos, también realizadores audiovisuales. O sea, hay mucho puesto en el video. Son tres integrantes. Escuchen, hiterito. Suena, ¿eh? Buen bajo. Somos tres integrantes, me dice. Y nuestro estilo es un poco bueno, lo que les leí recién. Sacaron en diciembre del año pasado un primer disco producido en sus hogares. Súbile un poquito, Juanelo. Lo que estamos escuchando es Señores Vuelan, banda de Rosario. Lindo como suena. Elegí otro cortecito para que piquemos un poco. Después ustedes los buscan en Instagram y YouTube. Están en todos lados. Un segundo tema que se llama Made of Stars. Para que vean más o menos por dónde viene. Es para esa cara exactamente, Tamí. ¿El trío cuál sería? ¿Bajo, guitarra y synthés o no? Sí, hay uno que, mirá, me dice, hay uno que se encarga de la parte audiovisual. Después hay otro que es como el productor. Uy. Lindo viaje. No lo tengo muy claro, pero hay uno de ellos que debe ser como el que más produce, seguro. Porque hay mucho de maquinolas. Hasta ahora los dos que mostré, tienen estribillo así, Gitero. Uy, canta. Está muy bueno. Sí, y este es el más simpático de todos. ¿Otro? No, es el tercero de ellos, que se llama Sol Goodman, para los que vieron... Better Call Saul. Sí, Better Call Saul o... O Breaking Bad. O Breaking Bad, claro. Arranca así, tranqui. Tienen estribillo muy hits, se te queda pegado igual. Mirá, escuchan. Lindos bajos tienen, exactamente. Go shake your bones, you come and go, why do you, won't let you fall on the ground, a fair-elastic glances. Come on, baby, let that go. Bueno, me gustó mucho, la verdad, esta banda. Señores, vuelan, es la primera recomendación de hoy. Este es tremendo, ¿eh? Es un hitazo. ¿Sabes que tardé un montón en darme cuenta que Sol Goodman era un juego de palabras con It's All Goodman? Ah, claro. Es un juego de palabras de está todo bien, está todo bien hermano, una cosa así, ¿entendés? Está todo bien flaco. It's All Goodman. It's All Goodman. It's All Goodman. Mirá, muy bien. No, 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 me acabas de hacer dar cuenta vos. Por eso él se pone Sol Goodman. It's All Goodman. Mirá. Muy bueno. Qué atas. Aprendemos y nos divertimos. Oh, ayúdame. Dale, seguí porque te mato. Aprendemos y nos divertimos. Bueno, segunda vez. Una compu gamer. Segunda vez. No, es de Maxi. De gamer. Acepto de cualquier empresa que quiera regalarme una notebook. Aquí estoy. Ah, yo también. Hola. Yo también, pero solo de la que tiene una manzana. No, bueno, eso no vas a conseguir. No, yo la que quieran acepto. Acá nos vamos a otro palo totalmente distinto y esto es lo que me gusta de la sección. Una banda que se llama Mestizas. El arroba es Mestizas Música. Les voy a leer el mail porque está la función de cada una. Son todas músicas monstruosas que tocan increíble, cantan increíble. Son un quinteto de mujeres especializadas en fusión de estilos. Todas son de distintos países y se conocieron estudiando en Berklee College of Music en Boston. O sea, mundo virtuoso, mundo talento. Mezclan estilos como el flamenco, el jazz, folclore latinoamericano, caribeño. Hay gente de Uruguay, de Cuba, de España. Bueno, vamos a empezar a escuchar primero un cover. Ojalá que llueva café. Si lo tenés ahí, esta versión de Mestizas. Estefanía Núñez en piano y coros. Patricia Ligia en bajo y coros. ¿Para Mestizas te mandaron a vos? Sí. Es genial. Sí, hermoso. Escuchen esto, por favor. Talento. Ojalá que llueva café en el campo. Que caiga un aguacero de yuca y té. La voz, ¿no? Guau. Del cielo una harina de queso blanco. Del sur una montaña de berro y miel. Todo en realidad, porque el bajo también es hermoso. Ojalá que llueva café en el campo. Que caiga un aguacero de yuca y té. Bajar por la colina de arrograna y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 ojalá que llueva café. Qué bestia. Qué bestia. Bueno, cover de Juan Luis Guerra. Hermosa. Sí. Sí. Sigo diciendo, para mencionarlas a todas, había dicho Estefanía Núñez en piano, Patricia Ligia en bajo y coros, acá están en formato trío, pero son cinco, Alejandra Gómez en trompeta, que ahora vamos a escuchar un poco, trompeta, flugel y percusión, Paloma Gómez en flauta, percusión y coros y Esperanza Delgado en voz. Vamos al otro, la tarara. No puede cantar así. Sí, ¿viste lo que es? Increíble. Impresionante. Otra versión acá, ya escuchan en formato más completo, es para que vean el... Nos ponemos menos íntimos. Bueno, tócate algo. Acá ya tenemos todo el quinteto full. La tarara sí, la tarara, la tarara niña que le he visto, trajiste la loca muera, cintura para los muchachos de la aceituna, la tarara sí, la tarara, la tarara niña que le he visto yo. Bueno, segunda recomendación de hoy, músicas bestiales, mestizas, arroba mestizasmusica. También tema difícil de bajar, ¿no? Más o menos. Es muy difícil de salir de acá. No, mirá, bajalo. ¿Ves? Es un toque. Sí, de verdad, tenía razón. Lo bajaste y quito. Está bien, tenía razón. Es como cualquier música, ¿eh? No es por mestizas. No, me cuesta porque a mí a veces... Se rompen todas fuertes. ¿Viste lo que hizo? Me dejó muy sorprendido, de verdad. Sí, muy lindo. Bueno, de todas las veces se forman estas bandas así, berklinianas. Sí, mucho. Donde todos los integrantes la rompen. Sí. Mucho talento ahí. Bueno, nos vamos a la última recomendación de bandas de música independiente que nos mandan su música grabada. En este caso es alguien, su material grabado, perdón, Dante Bronzini. Hola, Lucas, vi el programa y vi que pusiste esta data. Yo soy músico solista, hago mis propias composiciones. Me gustaría dejarte mi música. Vamos a empezar escuchando Vida, que es una de las canciones que elegí. Hitero. Todo viene por el lado hit acá. Medio pop, medio ema. Mirá, súbile. Piénsalo otra vez. Piénsalo otra vez. Otra vez, otra vez Ya te quedó Para el segundo trillo Ya lo cantás Muy bueno Dante Broncini Ahí viene seguro Anon Otra vez, otra vez, otra vez Piénsalo otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Este tema se llama Vida Es de Dante Broncini Arroba Dante.Broncini en Instagram Y después, bueno, obviamente Encuentran en YouTube En todas las plataformas Vamos a picar un poquito Del segundo tema que elegí de él Que se llama Mediocridad Dale, vamos Ey, no te pongas tan intenso, John Bueno, perdón Repasamos Empezamos por Señores Vuelan Siguió Mestizas Música Y ahora Dante Broncini Hoy todos temas de buenos bajos, ¿no? Estoy cansado de ser papá, dijo Puntual Puntual, dijo Castellano, ¿no? Mirá que se escucha Linda esa armonía Dos crepas te comiste Es un montón, boludo Dos es una banda Hay dos envoltorios Sí, pero no podés comer dos Una es la medida justa Pongo el último De Dante Broncini Te va a hacer malo, boludo No podés comerte dos crepas Te comiste en medio de tres minutos Y voy por la tercera, Champ Porque empiezo a entrenar Esta semana, Champ Sí, no, no funciona así Es así, Champ Mini Moog es la tercera canción Y última que pongo hoy Mucho verga este Mini Moog Uy, juguito loco Ah, porque es un vaso verde El vaso encromado ¿El vaso encromado? Sí, me gusta Broncini Bronciniame todo el programa, Dante No se come eso No todo lo que tengamos Para comer Perdón Igual usted decía Que se lo come Es la hora del almuerzo Tante Broncini, eh Creo que Broncini ¿Qué es? Broncini Curioso El curioso Broncini El curioso Broncini Tiene la suerte de que tiene un gran apellido y lo nombramos 30 millones de veces Bueno Broncini Ahí está Está muy bueno lo que hace ¿Quién Broncini? El curioso Broncini Viendo Broncini, eh ¿Dónde fuiste a la costa? Porque te veo miedo Broncini Esto fue Bandas de Música Independiente que nos mandan su material grabado A ese mail nos pueden mandar el material yo los fines de semana Cuando estoy tranqui escucho y elijo les repaso Hoy escuchamos Señores Huelan, banda de Rosario, escuchamos Mestiza, banda multinacional Y Dante Broncini No dijo de dónde es, pero bueno Broncini Pero no importa porque ya tiene un apellido que se lleva todo ¿Será primo de Platini? No Eh, y de Orini Después no hay crepa para mí No Ah Esto termina, la peli termina así, ¿no? ¿En cómo? Como, ¿dónde está mi crepa? No, porque acá había dos crepas que eran las dos mías Nunca hay dos para... No mandan dos para cada una Dos para cada uno No ¿Eh? Boludo, no te podés comer dos crepas, en serio te hablo Me quedó un gramo de energía ya ¿Ya no? Ya estoy Pero es que no te podés comer, de verdad te lo estoy diciendo No es un chiste para el aire Wow, mi bro Wow, champ Eso sí que fue de champ, champ Agradecemos a las crepas, ¿no es cierto? Sí, agradecemos a crepas que nos dan de comer Sobre todo a Homero Porque yo todavía no pude comer Tami, ¿vos comiste la tuya o no? No No me pareció comer durante las bandas Yo dije, Lu, que hace las bandas, escucho bandas nuevas y como al mismo tiempo, es el momento más feliz del día Y lo fue, y te lo agradezco mucho, mi amigo Sí, pero vos tenés que frenar Hay algo Es así, champ No, pero a mí me pasa algo que es lo mismo que te pasa a vos Sí, mi champ Que es que si no frenás, podés seguir comiendo eternamente Yo ya, ahora ya rompí la barrera No hay barrera, no hay velo Pero si vos comías la primera crepa Sí Y paraba Y esperabas cinco minutos Te ibas a llenar Ya no ibas, estás cerutándola Me iba todo en mi crepa Sabías que lanzaron las nuevas crepas de colores elaboradas con harina sin gluten Con masas de remolacha, espinaca y una opción vegana Los encontrás en Palermo Sojo, en Gurruchaga 1791 Puedes ver toda la variedad y hacer tu pedido en crepas.com.uy O en Instagram, que es lo que estamos viendo El arroba crepas art